Estás escuchando a Carlos Galdós en Capital. Y en psicología hay algo que se llama profecía autocumplida. O sea, tanto buscas que vas a encontrar algo que así no tenga nada que ver con lo que buscas, tú lo vas a asociar a esa realidad, a eso que crees que, y se va a armar un chongo de irremediable, ¿correcto? Eso lo voy a trasladar a la gente, por ejemplo, a las parejas o a la gente que se mete a ausmear en el celular. ¿Qué te metes a ausmear en el celular de tu pareja? ¿Qué te metes a ausmear en el correo, en el WhatsApp, en las redes sociales, en el inbox de tu pareja? ¿Por qué lo haces? De eso voy a conversar con Bruno Grandalam, el psicoterapeuta. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, pues es Bruno, Carlos. ¿Qué tal? Más bien, quiero agradecerte por la invitación. No, todo bien, todo bien. De consultoros médicos. Y bueno, con respecto a tu pregunta, claro, generalmente las personas que tienden a estar revisando los Facebook, las redes sociales, WhatsApp. Claro. En realidad no las redes sociales, porque lo que publican en las redes sociales está todo bien. Pero si yo me meto a revisar el inbox, digamos, ya estoy metiéndome en la intimidad. Y aún así sea mi pareja, necesito respetar su intimidad. Claro, en ese sentido, o sea, tienden a manipular. Entonces dicen, si tú me quieres, dame la clave, ¿no? Claro, eso no puede ser eso. Sí, dame la clave, la contraseña de tu correo, de la del celular. Ahí la respuesta es, si tú confías en mí, me quieres. Y si me quieres, no me pidas nada. Exactamente, ¿no? Pero ahí como que también hay un miedo, ¿no? De que otra persona pueda de repente conquistarla. Entonces tiende a controlar, ¿no? Entonces... Claro. O sea, eso es lo que moviliza. Las personas que buscan, que agarran el celular de sus parejas, y están en realidad, ¿qué? ¿Con un miedo a ser suplantado por otra persona? Sí, hay un miedo detrás de muchos casos. Pero no se conocen, no se sienten nada seguros de sí mismos. Claro, hay una inseguridad, hay un miedo, por ejemplo, a ser engañado, de que un amigo o otra persona la conquiste a mi pareja. Entonces, ah, ya, comienzo a controlar, a estar revisando constantemente el mensaje de texto, a quién escribes, o por qué te escribe esta persona, ¿no? ¿Por qué te escribe? Sí, entonces, o incluso también hay peleas, ¿por qué le diste like a esta foto de este tal chico? Bueno, de todas maneras, ¿eh? Esa sí conozco. Sí, tienden a mucha manipular. ¿Por qué le diste like? Me dio la gana de darle like. Sí. No, pero si le das like, quiere decir que... No, quiere decir que es un like. Sí, y si es una chica bonita, un chico bonito... No, ya, se acabó el mundo. Se armó el escándalo. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Se hace por problemas que aparentemente no tienen el significado, pero se arma una batalla. ¿Y tú como psicoterapeuta qué recomiendas? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, porque obviamente si a mí mi pareja me hace eso, algo tengo que hacer. En ese sentido, por ejemplo, las personas que están siendo afectadas por este tema, también hay que aprender a poner límites. O sea, no permitir que te estén controlando. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que esta persona, indirectamente vamos a reforzar que esté continuando haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Revisando el Facebook, dame tu contraseña, quiero ver esto... Además, es una espiral, ¿no? Porque, o sea, a ver, si yo estoy clean, por decirte, ¿no? Revisa mi teléfono. No importa un raro, ¿no? Lo que te voy a decir es, ya ves, no encontraste nada, no te metas. Y ya está. Para mí no hay mucho drama. Porque estoy clean, ¿me entiendes? Pero de ahí vuelve a ocurrir. Ocurre otra vez más. Y ya se tralada del teléfono al Facebook, del Facebook al correo, al Gmail, Hotmail, el que fuera. Entonces, ahí ya necesito ponerme firme. Aún así, yo no tenga un chifa adentro. Claro, sí. Hay que parar eso. Si no, eso se va a volver a repetir. ¿Si no, qué va a pasar? Eso se va a volver a repetir. Obvio. Y en este caso, de alguna manera, generalmente estas personas tienden a controlar, a manipular. Claro. ¿Sí? Claro. Tienden, lo que buscan también es que se aísle de sus amistades, ¿no? Correcto. Que no tenga amigos y que solamente él sea el centro de atención. ¿Sí? Entonces, eso va, de todas maneras, puede generar una baja autoestima. La persona puede sentirse con sensación de apatía, desgano, ¿no? Claro. Sentirse controlada. Y la persona que, claro, eso por el... Y la persona que controla, o sea, el controlado se siente así. Sí, en el tiempo. Y la persona que controla, ¿qué? ¿Qué hay atrás? O sea, ¿qué los moviliza? ¿Por qué hacen eso? Generalmente la persona que controla tiende a justificar lo que hace. Sí, obvio. Sí, tiende a justificar que solamente este chico te quiere conquistar y comienza a crear fantasmas. Está en su fantasía la cabecita. Sí. Ya, pero ¿qué no ha tenido esa persona que la hace así, ser así? Eh, son sus propios miedos, ¿no? Como estamos hablando. Es el miedo a que... ¿Y de dónde le viene ese miedo? Porque no es que, o sea, el miedo que no es que Dios dice, tú con miedo, tú sin miedo. Tú con miedo, tú sin miedo. Ese miedo ya puede ser de... puede ser por sus relaciones pasadas, puede ser también porque, por ejemplo, ha aprendido... el primer modelo de pareja son los padres, ¿no? Entonces, muchas veces han aprendido de que el hombre tiene que controlar. Claro, eso lo ha aprendido de su casa. Exactamente, ¿no? Entonces, ha aprendido de que papá era así, controlaba, le decía a la mamá, ¿qué era llegas? ¿Qué estás haciendo? No, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Llaman a su pareja y en vez de preguntarle, oye, ¿qué tal te fue ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás todavía? Y hay algunos que le preguntan hasta el nombre. Dame el nombre. Dame el nombre. Sí. Y comienzan a eso. Yo he escuchado también casos de que se graban el nombre. Y automáticamente comienzan a buscar. Por el Facebook. A refrendar, qué locura. Buscar su historia, sí. Son las 7 de la noche con 32 minutos. Vámonos a un minicorte y volvemos con un bloquecito chiquito de llamadas. Bruno Granda, psicoterapeuta de parejas, aquí en el programa. Muy bien, Bruno Granda, psicoterapeuta, aquí brevemente explicándonos, hablando de estas parejas que les encanta figonear. O sea, una pareja que está buscándotela sin razón, que le está buscando tres pies al gato, de hecho lo va a encontrar desde su fantasía, algo que no... y se va a hacer daño, ¿correcto? Sí, claro. Eso sí es... está dándole vueltas, ¿no? Una y otra vez. Está rumeando. Sí. Y algo que no necesariamente es real. Sí, 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 tiende a osmear, va a querer controlar, ¿no? Sí. Estamos hablando de gente controladora que, claro, tú dirás, bueno, pensé algo chiquito, ¿quién no le ha agarrado el celular a la pareja o a alguien? Pero ahí hay una bandera roja, ¿no? Hay una luz roja como el semáforo que te dice, atención, mira dónde te estás metiendo, mira con quién te estás vinculando, un controlador o una controladora. Sí, así es. Y muchas veces, a veces también las personas, en este caso las mujeres, dicen, ah, no, si te quiere, te cela, ¿no? Ah, esa es otra, ¿no? Entonces se justifica, ¿no? Claro. Entonces si no te quiere, no te controlaría. Si no te quiere, no te cela. Y eso es completamente enfermo, eso no va. Claro, eso no es real, ¿no? O sea, el amor requiere confianza, respeto. Seguro. Sí, pero lo opuesto sería el control, los insultos. No, pues ya... No, incluso, ¿sabes por qué te decía eso? Porque cuando la mujer empieza a poner límites, lo que hace el hombre es reaccionar con insultos, ¿no? Ah, ¿qué te pasa? En fin, y se van en banda. ¡Hola, buenas noches! Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Mira... ¿Alguna vez te han revisado a ti el teléfono? ¿Tú por ahí has caído en esa tentación de revisarle el teléfono a tu pareja o no? Yo sí. Ah, ya. Pero el que no la debe no la teme, ¿no? Pero ¿por qué tendrías que revisarle el teléfono? Pero está con clave y no se puede. Entonces, ¿pero cómo yo lo tengo sin clave? Te ha detenido la clave. Yo lo dejo así abierto, el que no la debe no la teme. Él puede tener amigas, yo también tengo amigos. Ah, no, claro, claro. Entonces, ¿por qué ustedes los hombres, en general, tienen pues sus cositas cochinitas también y no quieren que nosotras las esposas miremos, ¿cierto? Pero a lo mejor hay un universo de fantasías que se generan en las comunicaciones entre nuestros amigos y amigas que no necesariamente significan infidelidad. Por ejemplo, ¿no? Hay un código de comunicación a veces que tú tienes con algún amigo o alguna amiga o con tu gente que descontextualizada, descontextualizado ese momento, la otra persona puede decir oye, ¿qué pasa acá? Y tú dices, oye, lo dejo de mil años, así hablamos, qué sé yo. Hay una línea muy delgada, ¿no? Pero ¿qué te motiva a ti a revisarle el teléfono a tu pareja? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes por qué más? Porque ese temor, ¿por qué tienen ese temor de que uno lo vea? No, pero el tema no es que si él tiene el temor, el tema es ¿por qué tú lo haces? Porque de todas maneras, pues, como tú dices, quien busca, haya, ¿no? ¿Cómo? Uno dice, quien busca, haya. Y puede ver algo ahí. O sea, tú estás buscando, tú partes de la premisa que algo vas a encontrar. Claro. ¿Y qué pasa si no encuentras nada? Normal, pues, pero si hay algo también yo le reclamo, ¿no? Pero en esa premisa de voy a buscar algo que todavía no sé qué es, pero que seguro encontraré, mira la fantasía, hay desconfianza. O sea, no confías un pepino en tu pareja, ¿no? La verdad. Es cierto. Ah, entonces el verdadero problema es que no confías. No, no es desconfianza. Ustedes están mal, como varones están mal. No es desconfianza. ¡Qué buena! ¿Ya? Que te ríen, me encanta que te rías. Queremos que ustedes tengan confianza en nosotras. No, no, no. Yo creo que la confianza va, es bidireccional, ¿no? Va y viene, es obvio, porque si no, no serían pareja. Pero date cuenta que a ti te inquieta algo que no existe, ¿correcto? Porque estás poniendo en un escenario, a lo mejor encuentro algo, pero no confías nada en tu novio, en tu esposo, en quien fuera. Muchas, tengo 30 años de casada y... Algo tiene que haber hecho este maldito en 30 años, con la misma esposa. No se ha cansado. No, 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 no ha hecho. Pero yo por eso digo ahora, ¿y por qué ese temor? No parte por un temor. No pasa por un temor. Sabes que no pasa por un temor, pasa por la sensación de quien es revisado. O sea, ¿por qué me tendrías que revisar? ¿Por qué desconfías? Si a mí me pasa eso, yo lo que siento es que no están confiando en mí. Y dos, siento que están violentando mi intimidad. Y cuando él violenta mi intimidad, entonces, en el sentido... Ah, bueno, entonces los dos están hasta el perro. Yo, y te aseguro que todas las mujeres no pensamos que están violentando el celular, o nuestra intimidad. No lo sé cómo pensar todas las mujeres. No podemos ver y punto, porque sabemos que no tenemos nada de mal. Si tú me dices que tu vínculo se basa en yo te hago y tú, yo también te hago, pucha, dame la fórmula, ¿cómo han resistido 30 años de matrimonio? 32 todavía. Ala, miércoles. No, no, de todas maneras. ¿Tú tienes tu chifa, tu calentado o no? No. Antes no era así, pues. Oye, bueno, te mando un beso, que te vaya lindo. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Son las 7 y 40 y con esta llamada cierro esta conversación. Bruno, te agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mayín quería agradecer a la revista Salud en casa e invitar a todos los oyentes de que se contacten con consultorios médicos. Ahí está. Van a encontrar especialistas médicos y nos pueden ubicar en Girón, Coronel Segarra, 1085 en Jesús María. Genial. Está a la espalda la cuadra 11 de Cuba. ¿Puedo dar los teléfonos? ¿Tiene una web? Consultorios médicos. Consultorios médicos en redes sociales, es lo más práctico. Si hace el teléfono y todo, la gente no lo va a notar. Sí, pues, porque están ahorita escuchándonos por... Sí, en Google pueden encontrarnos por... Ya, consultorios médicos. Bueno, gracias Bruno. Un abrazo. Son las 7 de la noche con 41 minutos.